Saliendo vertical y tocando así donde llega Edwin Hernández, es mano el toque de Edwin, el disparo, gol, gol, mechólo, golazo, golazo del aire, decía Antonio Valls, vamos a esperar goles, claro, un partido que se esperaba de goles, ya llevamos dos, Santiago. Sí, bueno, este es un extraordinario gol, soberbia, la manera. Generar por ese costado derecho es Pizarro, el del servicio, bueno el cruzamiento de Leo López, el rebote es para Pachuca, la oportunidad para los Cusos, ahí en la individual puede venir el disparo, tiro, gol, gol. Gol, golazo, el tiro pegado al poste y ahí está Pizarro que logra superar la estirada de Edwin Hernández, golazo César Martínez y ya está Rivel Tuzo. Televisa Deportes aquí en la despedida del Tecnológico, el centro de Pumas, corte defensivo, el rebote Ludueña con la zurda, gol, 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 gol. Un verdadero hachazo de Ludueña, la pelota al fondo. Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol cuando nos llena de emociones y aquí Pumas vuelve a poner a Monterrey de espaldas contra la lona. El segundo en contra y viene otra vez González, ahí está en el área González adentro, este es Guerrero, 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 Guerrero con cene para Marc Rosas en zona 14, filtra para González el disparo. Gol, 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 gol. ¡La U! ¡La U a los 68, 68 minutos! ¡Está ganando dos goles al mundo! Qué bien distribuye la pelota, qué bien pasa el balón el Chapo. El movimiento, por supuesto, ahora ganándole la espalda a Chávez con una facilidad absoluta. El pase es preciso, el control con pierna derecha.